hola amigos bienvenidos a un vídeo más de vuestro canal de videojuego en tia violi gaming tenemos un retro power como siempre en esta sección para un pasado mejor vuestro blog de videojuegos retro y daos un paseo por los enlaces que os dejo en la descripción del vídeo tengo un encargo un encargo de mi primer retro power para super nintendo y se trata de bueno guillermo font que me ha encargado un review de un juego para super nintendo y es parte del staff de retro mallorca vale que bueno ahora os hablaré un poco de retro mallorca a lo largo de este vídeo y simplemente me han preguntado a ver si quería hacer un vídeo de estos y aquí lo tenéis vale voy a seguir en esta política de premiar a la poquita gente que me sigue y muchas gracias por ver mis vídeos y bueno si queréis algún otro no dudéis en comentar me lo vale tenemos aquí super mario world que es el cuarto videojuego fijaos que tenemos aquí tres slots para guardar que está una característica también importante en la época que empezamos a tener videojuegos que incorporan más a menudo a la función de guardado vale estamos ante el cuarto título que apareció de la serie de los hermanos mario tenemos el super mario bros el 2 el 3 y este fue el super mario world que fue el primer videojuego que apareció de mario para la consola de super nintendo esto estamos hablando de un videojuego del año 90 y 91 ponenlo en el copyright pero en realidad el lanzamiento en europa fue en el año 92 y bueno la verdad es que es una auténtica joya de los videojuegos se ha convertido en uno de los grandes videojuegos de plataformas de todos los tiempos vale sobre sobre el mario este yo estaba pensando sin lugar a dudas se trata de uno de los mejores marios de toda la historia pero claro anteriormente teníamos el mario 1 que fue bueno que hay que decirte mira fijaos en este spin jump que se trata de una cosa nueva para poder destrozar los bloques desde abajo ningún mario sin sus tuberías secretas para recoger monedas lo que decía teníamos el super mario 1 que fue el el primer gran videojuego de plataformas me atrevería a decir el 2 que en realidad fue un videojuego que como muchos sabréis es un videojuego que se originalmente estaba programado para para ser otro y bueno la verdad es que incorpora elementos que nunca más hemos vuelto a ver el mario como lanzamiento de nabos y cosas de estas levantar bichos yo que sé es un tanto extraño el videojuego este vale pero después tenemos el super mario 3 que todavía para nes que es una auténtica maravilla también entonces claro cuál es vuestro mario preferido cuál creéis que es el mejor mario de todos yo la verdad es que lo tendría bastante complicado si ahora me dijeras cuál tiene que ser yo la verdad este juego lo tengo guardo un grato recuerdo de él porque yo tenía entonces 16 años en 92 y la cuestión es que bueno fue un grandísimo grandísimo juego y guardo guardo muy buen recuerdo del recuerdo que cuando salió este juego vendí la mega drive para poder comprarme esta esta consola pilló en época de exámenes y yo la verdad es que siempre sido bastante disciplinado y bastante ordenado con el tema de los estudios y con el tema de los videojuegos he sido un gran jugón pero también he sido me sabido parar no y recuerdo que estaba esperando pasar los exámenes para poder engancharme a jugar este videojuego que era el que te traía cuando comprabas la consola vale pues lo que estaba diciendo la de mega drive esto fue una entonces en la guerra de consolas de 8 y 16 bits esto fue la primera consola de 16 bits que sacó bueno la perdón la primera la única que sacó nintendo hay que destacar que fue la más vendida ganó de calle a sega bueno simplemente activando este este conmutador lo que para lo que los recuadritos los bloques que estaban en líneas discontinuas pasan a ser ahora bloques sólidos vale con una interrogante nos permitirá acceder a diferentes lugares vale entonces ganó por goleada nintendo porque la consola era técnicamente superior y mega drive hizo las apuestas por sonic y pero aún así a mario fue demasiado más demasiado poderoso vale en primer lugar a la me cargado esto y me he quedado sin una vida extra haciendo el caparazón este lanzando la contra estos consigues una vida extra pero bueno por torpe aquí tengo la no la voy a necesitar este videojuego vendió cerca de 20 millones de copias de un total mira que tenemos a joshi el primero de la isla de los dinosaurios aquí te explica hurra gracias por rescatarme mi nombre es joshi iba a rescatar a mis amigos pero bowser el malo malísimo me atrapó en este huevo fíjate entonces claro es de un total de 49 millones de consolas que se vendieron alrededor de todo el mundo 20 millones de copias fueron de del mario este mira escupe fuego cuando pillas un caparazón rojo la cual cosa a veces claro cuando tú ya regalabas un videojuego con una consola siempre es yo creo que es falsear un poco la cantidad de copias vendidas como pasado con el tom raider para playstation perdón para playstation 1 otros juegos que se regalaban entonces vale siempre es un poco complicado sea como sea fue un auténtico éxito aquí tenemos a joshi como veis fijado se come todo bajamos de él con el spin jump spin jump las enredadoras también que no falten fijaos en estas monedas cuando coges 5 te dan una vida extra creo que hay 5 en una fase vale son creo que no son acumulables de una fase para otra cuando yo sí se come un bicho cualquier cosita lo que sucede es que nos dan una moneda como he escuchado tenemos frutas de diferentes colores pero creo que en principio no afecta para nada a ver déjame escuchar si dan la monedita no se la come soy yo que estoy saltando mal en fin y desafortunadamente fue mi última me ha cagado un huevo a claro calla calla cuando comes 100 como es esto cuando pasa algo pero cuando comes una cierta cantidad de frutas de estas caga un huevo a ver antes me equivocado aquí tengo que pulsar esto para conseguir medio a ver tengo que hay malo torpe caca es igual paso de yoshi bueno mentira me quedo con yoshi no mentira no ni cojo las monedas y me quedo con yoshi soy extremadamente manco pero bueno es lo que hay sobre retro mallorca vale vamos a hacer un poco de marketing de sobre retro mallorca es una agrupación dedicada a la conservación a la difusión de los videojuegos retro que tenemos en mallorca hay que decir que tienen una actividad intensiva vale tienen unas revistas publicaciones están muy activos a través de las redes sociales y especialmente es muy famoso aquí en mallorca una feria que se hace que se realiza anualmente de sobre videojuegos aquí tenemos otro yoshi que se hace una vez cada año que atrae un montón de gente de todo mallorca y que la verdad es que no solamente se trata de una simple exposición de videojuegos retro sino que cada año que sucede la oferta de actividades que hacen es más variada y es y es mejor tenemos desde talleres conferencias exposiciones demos lo que quieras llamarle está súper bien para todo aquel que mayor que además atrae no solamente a gamers hay mucha gente curiosa y nostálgica que a lo mejor no están jugando tan a menudo y siempre acaban viniendo son miles las personas que están yendo allí vale y en este caso ha sido guillermo font que es parte de la junta directiva me ha dicho de hace pocas semanas el que me ha dicho que sería una muy buena idea pero bueno mira estaba a punto de escupir pero creo también que marcel una también me ha encargado rescate atlántida y sobre reto mallorca también os tengo que decir que tienen un podcast súper interesante que se da creo recordar que es el último domingo de cada mes a través de retroactivo podcast que tienen que también forma parte de retro mallorca que bueno tiene muchísimo éxito cuál sigue muchísima gente y la verdad es que yo tengo mucha admiración por la gente que va a hacer ponencias allí porque es gente que controla muchísimo del tema yo creo que la mayoría tienen que ser informáticos o gente por el estilo porque la verdad es que saben muy bien de lo que hablan vale y bueno simplemente hacen una selección de temas divertidísimos esto tendría que haberlo hecho de otra manera a ver si me da tiempo eso mismo para poder coger estas monedas de aquí de arriba también os digo vive vale si tenéis la ocasión también pasaros porque aunque no podáis asistir en directo al podcast me matan evidentemente a ver si cojo la floresta pues tenéis colgados en su página de youtube todos los los podcast y aquí bueno no sé si lo he dicho antes porque digo tantas cosas golpeando estos bloques aparecen pequeños consejos a modo de tutorial para para conocer la mecánica de este juego vale incluso me acuerdo el círculo este que enfocaba mario tal me volvía loco con estos efectos o estos efectos de derega de degradado que se pixelan para hacer a modo de feir y no fade out yo me acuerdo que era una auténtica una innovación bestial el chip no sé si ha hablado del chip era un turbo no me acuerdo cómo se llama y por tanto prefiero casi no decirlo pero sé que era un chip que empezaba a incorporar efectos de 3d aquí puedo golpear estos cupas de un lado y originó lo que fue el primerísimo juego completamente en 3d que fue el el starfox vale que es un juego es un juego de naves el shoot em up de toda la vida pero que es un juego en 3d de una calidad gráfica buenísima con un argumento buenísimo y se ha convertido en un auténtico un juego nostálgico para muchos de nosotros vale yo me acuerdo que lo tuve creo que también incorporaba también el un chip especial para poder mover los gráficos en 3d no me extrañaría si el tiempo me lo permite que en breve os haga una una review del starfox la cual cosa también creo que hay una frase que se ha vuelto ridículamente tonta no es del starfox el estado de duda para el rol esta frase tan tonta que la tenemos no lo sé estos memes tontos me va a servir la floresta para servir se va a ir a la reserva está de arriba la música no me mates no me mates quiero vivir vale la música koji kondo que la verdad es que cuánto le debe los marios a bueno fijaos en este efecto lo que os decía está este efecto de él ya lo diré de la plataforma esta que se que se balancea es un efecto innovador también para 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 la época gracias al chip este vale entonces hablaba de la música que es realmente una pasada es muy icónico es como la banda sonora de star wars yo que sé es que no puedes concebir una un mario sin la calidad de esta música vale koji kondo ha estado en un montón de de videojuegos diría que prácticamente en todos pero recordar cualquier melodía que tengáis es muy referente tanto en el mario kart lo que sea suena a mario vale mario ha derrotado al de mente y cupa en el castillo número uno y ha rescatado al amigo de joshi bueno te cuentan aquí la vida simplemente yo creo que aquí es suficiente para que os deis una pequeña idea de lo que era el juego supongo que muchos de vosotros lo conocíais gracias a guillermo font por hacerme este encargo a un pasado mejor por mantenerme de colaborador ya retro mallorca por la intensa actividad que están haciendo en mallorca para la difusión de los juegos retro vale muchísimas gracias por el vídeo y nos vemos en el siguiente chao